Fue en los exteriores del Complejo Judicial de la Valdivia, en el sur de Guayaquil, donde se registró la balacera. Según la policía, el ataque iba dirigido contra Jeremy Zeta, alias Frenillo, quien había llegado a esta unidad a presentarse en cumplimiento a una medida cautelar. Se habría encontrado en medidas sustitutivas firmando la presentación ante la autoridad competente, cuando al salir del Complejo Judicial se da cuenta al grupo que estaba con esta persona de que le iban a atentar contra su vida. De inmediato, hombres que lo acompañaban como sus custodios dispararon en contra de los sicarios y se originó un cruce de balas. Como consecuencia, uno de los atacantes murió. Policías que patrullaban la zona lograron detener a cuatro sospechosos, entre ellos un adolescente y una mujer. Esta última registra cuatro antecedentes penales. Dos de las cuales se habían estado encontrando movilizándose en una motocicleta y siendo asistidos por una persona de sexo femenino que retira un arma de fuego. Tipo pistola, marca Glock, con un cargador de 30 cartuchos, los cuales fueron aprendidos en ese momento. Tanto las dos personas de sexo masculino de la motocicleta como las dos personas de sexo femenino. Femenino que se encontraban trasladándose ya, subiéndose a un taxi. Además de esos indicios, también este comisaron dos motos. Mientras tanto, los agentes de criminalística acordonaron el área y recogieron más de siete restos de bala, incluso al frente de la unidad judicial. Este es el segundo atentado que sufre alias Frenillo en menos de un año. En julio del 2023 fue blanco de un ataque en el malecón Simón Bolívar, el cual dejó dos víctimas colaterales. En enero de este año, Jeremy Zeta, identificado por la policía como cabecilla de la banda narcoterrorista Mafia 18, fue capturado en la floresta durante los operativos encabezados por las Fuerzas Armadas, que lo detuvieron por armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados. Pero tras la audiencia de flagrancia, la jueza le dictó medidas cautelares. Le prohibió salir del país y debe presentarse ante un juzgado semanalmente.